Bienvenidos y gracias por acompañarnos y abrir su mente y su corazón a esta información bellísima que realmente transforma y cambia la vida de todos los seres humanos. Hoy nos acompaña la hermosa Cristina Montana. Hablaremos de cinco principios para recuperar nuestra energía vital, para aumentar nuestra energía vital, para vivir en armonía con la naturaleza, para vivir felices. No solamente es alimentarse bien, hay que tener en cuenta muchísimos aspectos. Por ahí hay como unas frases muy representativas que dicen mucho del programa que vamos a desarrollar el día de hoy. No basta con ir todos los días al gimnasio, no basta con alimentarte muy bien, no basta con tomar mucha agua si en tu cabeza hay pensamientos tan negativos, si estás juzgando todo el día y si estás maldiciendo la vida. Es un compromiso contigo mismo el que vivas bien o no vivas tan bien. Cristina, bienvenida, siempre me encanta verte, ¿cómo estás? Dianita, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar siempre aquí contigo y con tu público, compartiendo elementos y como dices tú, como vamos a hablar hoy, principios que son claves para nuestra propia evolución. Hoy te traigo información de la medicina ayurvédica. Estos cinco principios o flujos de energía vital o de fuerza vital son fundamentales para mantener un estado de salud y un estado de equilibrio. Cristina es médica vibracional. ¿Cómo que médica vibracional? Trabajo la energía del cuerpo humano desde muchos aspectos. Soy especialista en medicina tradicional china, agua acupuntura, homeopatía y homotoxicología, la medicina ayurvédica, utilizo los cristales, los poliedros. Es toda una cantidad de terapias enfocadas precisamente a equilibrar tu energía y a ponerte en contacto con tu ser interior y poder vivir y disfrutar la salud desde ahí, desde ese lugar de paz y tranquilidad que está dentro de ti. Tenemos cinco principios. Vamos a conocer cada uno de esos cinco, cómo activarlos, qué hacer para empezarlos a incorporar en nuestra vida. ¿Te parece? Me parece, Danita. Yo creo que para comenzar con eso nos queda más fácil entender. Miremos el cuerpo desde el punto de vista de las medicinas de oriente, que es energía en diferentes vibraciones. Nosotros pensamos que el alma es la que entra en el cuerpo, pero realmente es el cuerpo que se ancla y es un pedacito de toda esa energía en cambio que tenemos de más alta vibración que conforma todos los otros cuerpos. Para los orientales tenemos de seis a siete cuerpos, pero para que sea más fácil en la práctica clínica, yo hablo siempre del cuerpo físico que todos reconocemos. Está nuestro cuerpo mental con pensamientos y emociones y está nuestro cuerpo espiritual. De la energía más sutil a la más densa. Y los cinco principios para aumentar nuestra fuerza vital van del más sutil al más denso. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra vida cotidiana basamos todas nuestras creencias en lo que vemos y básicamente lo invisible es la raíz de lo visible. El principio más físico, más concreto, que es el alimento, es el que normalmente reconocemos como fundamental. Nosotros pensamos que nos nutrimos exclusivamente de alimento y ponemos toda nuestra alimentación, toda nuestra atención, perdón, en lo que comemos. Y resulta que no es el único, son cinco y los cinco igual de importantes. Hoy en la alimentación no quiero ponerme aquí a hablar contigo de dietología. La dietología en la ayurveda y en la medicina china son capítulos muy extensos y muy importantes, pero sí me gustaría que habláramos un poco de las condiciones en las que se come para que ese alimento que ingerimos venga cargado de energía y de alta vibración para nosotros. Sí, quiero preguntarte algo y tenemos que hacer un programa solamente de alimentación. Bueno, el comer carne es una decisión muy personal, es una decisión que tiene que ver con tus principios, con tu ideología, con tus creencias y hay personas que realmente necesitan la carne, que su cuerpo lo necesita. Comer carne es, no sé, suena un poquito como muy abierta a la pregunta, pero es contraproducente para la salud. Bueno, Danita, a esta pregunta te voy a contestar cómo el Bahidia hindú, o el médico hindú que nos daba la clase de medicina ayurvédica nos contestó cuando le preguntamos en relación a ser vegetariano o no, y él nos decía que no hay nada más importante que escuchar el propio cuerpo y lo que el cuerpo te comunica, que básicamente la vibración del animal que viene sacrificado para regalarnos el alimento es lo que puede bajar nuestra vibración energética, pero si tu cuerpo te pide nutrirte en algún modo con proteína animal, es lo que te decía que quería hablar con ustedes, es poder energizar ese alimento y el alimento lo energizas o corrige su energía agradeciendo, agradeciendo el ser que entrega su vida para nutrirte, y tú lo que haces es al tener tu comida, es llenarte de gratitud, sea por el reino vegetal que te nutre y el reino animal, y pedir que ese alimento entre como luz a tu cuerpo a nutrir cada célula, a sanar cada célula y elevar su vibración. Aquí te voy a hacer un paréntesis y te voy a contar una historia muy bella, corta, de una gran amiga. Ella tuvo un cáncer muy agresivo y le empezaron a hacer la quimio más agresiva. Yo la vi después de mucho tiempo y cuando la vi, pues ya había pasado por ese proceso, le vi su cabello, su pelo más hermoso que nunca, larguísimo, y yo, pero ¿cómo así? Si acabas de salir de un proceso de cáncer y a la gente se le cae, entonces ¿qué pasó? Yo no sé, pero yo cada que me iba a hacer la quimioterapia, la bendecía, le agradecía y me concentraba y hacía una conexión profunda de que esa quimioterapia solo se llevara a mis células dañadas, me decía ella en su expresión. De resto que en mi cuerpo lo bueno nada tocara y eso hizo, porque la vi más linda que nunca, o sea, yo me quedé con la boca abierta, se los juro. De hecho es una persona que ha venido aquí al diario y que ha manejado un proceso muy hermoso, pero mira lo que es poner una intención en algo, me hiciste acordar. Cierro paréntesis. Y me conecto a eso y aprovecho y vámonos al segundo principio de Anita, que es en cambio el opuesto, el más sutil, y es el poder del pensamiento. Entonces me uno a este ejemplo tuyo para decirte que en la medicina ayurvédica lo que piensas y lo que deseas son absolutamente fundamentales para nutrir tu vida y para llenarte de fuerza vital y de propósito. El pensamiento, y de eso también hemos hablado varias veces que nos hemos encontrado, el pensamiento es el origen de la creación y de la manifestación, es el primer principio de física cuántica del que podemos apoyarnos para nuestro proceso de manifestar. El pensamiento genera una emoción que nutre y baña a tu cuerpo. La emoción se transforma en palabras o en acciones. Hacer entonces conciencia del pensamiento te permite cambiar ese pensamiento negativo por su opuesto en positivo. Inicialmente es un ejercicio racional y consciente, pero con el tiempo esa energía que tú estás creando y que estás moviendo en tu cerebro, en tu sistema nervioso central, va a ir conectándose con tu química corporal y con tus emociones. Cuando tú ya al pensamiento le pones una emoción y eso que piensas lo sientes tuyo, lo vives, lo sientes ya en tu vida, es ahí que tu palabra y tu acción van encaminadas energéticamente a manifestar, a crear lo que tú deseas. El poder de los pensamientos es absolutamente increíble, hasta la persona más escéptica puede verificarlo. Cuando comienza su día echándole vainazos a la vida, furiosa, llena de ira, echando cantaleta, maldiciendo todo y cuando empieza su día de otra manera, ¿cómo se pueden transformar? ¿Cómo haces para transformar los pensamientos cuando estás acostumbrado a levantarte y a pensar, ay, es que esta vida es injusta, ay, es que esta vida es muy dura? Cuando tienes una cantidad de creencias arraigadas, ¿cómo empiezas a transformarlo, como tú acabas de decir? Les voy a dar una clave que utilizo con mis pacientes en consulta y que me parece muy práctica y muy útil. Lo primero que les digo siempre es que en el momento de despertarse, apenas abran sus ojos agradezcan, es lo primero que hay que hacer. Agradecer eleva tu vibración y ya, no sé, la sensación de cansancio del cuerpo, de ganas de no despertarte o de lo que tú quieras, ya desaparece porque tú comienzas a agradecer, agradeces el día, agradeces la cama, agradeces lo que vas a desayunar, lo que quieras agradecer. Y después te pones en el modo consciente de observar tus pensamientos. Y es aquí que te voy a dar ese ejercicio. Bueno, en los años 70, en las telecomunicaciones existían esas cajitas de comunicación, no me acuerdo cómo se llama, eran como unas centrales telefónicas. Tú pedías una llamada y te conectaban de una línea a otra. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente, cuando tenemos un pensamiento negativo y hacemos conciencia de él, en esta caja de central telefónica vemos en la parte de abajo, porque es la baja vibración, lo que estamos pensando. No sé, cualquier cosa. Qué pereza levantarme hoy, por ejemplo. Bueno, y coges el cable literal, te lo imaginas, y lo jalas y lo llevas a un punto en la caja, en la parte alta. Y lo conectas con la frase opuesta positiva. Agradezco que estoy viva, agradezco que estoy en salud, qué rico me abro a las sorpresas maravillosas de este día, pero lo ves escrito. Este ejercicio hace que a nivel cerebral tú realmente estés cambiando la conducción de las neuronas. Estás cambiando el mismo modo de pensar, los mismos pensamientos que repetimos día tras día, porque el 90% de lo que pensamos hoy es lo mismo de ayer y lo mismo de mañana. Y tú lo que estás haciendo es conciencia de desconectar esa red neuronal y conectar una nueva. Y para eso se necesita entrenamiento, hacerlo todos los días. No es porque hoy lo hiciste, síguelo haciendo todos los días y cambias las redes neuronales. Así empiezas a pensar de otra manera, a sentir de otra manera y a manifestar otras cosas en tu vida. Y aquí está la magia. Es que los pensamientos son tan importantes en nuestra vida. Mira cuando tú estás pensando algo malo, cómo se pone la postura de tu cuerpo. Tú como que te encorvas, como que te llenas de miedo, tú tienes el estómago, en cambio cuando estás alegre, tienes otra actitud completamente diferente o cuando estás pensando cosas que te empoderan de verdad. Claro, ese es el pensamiento, la emoción y después cómo se transmite y cómo lo conectas energéticamente y cómo lo envías y es lo mismo que regresa a ti. Entonces hacer conciencia del pensamiento y nutrirnos de pensamientos positivos es un primer grande paso para cambiar nuestra fuerza vital. Entonces vimos lo más denso, el alimento, y vimos lo más sutil, el pensamiento. Vamos a ver los otros tres que son iguales de importantes. No puedes no nutrir tu cuerpo con ninguno de los cinco. Vámonos, sigamos, bajemos otra vez a lo denso. Entonces vámonos al agua. El agua es importantísima. El agua entre más pura tiene la capacidad de purificar tu cuerpo. Recuerda que el agua también es uno de los principales transmisores de energía. Entonces tú el agua la puedes programar, la puedes llenar de intenciones. Es el ejemplo de tu amiga. Tú puedes en el agua decretar o teniéndola en tu vaso decir, vas a entrar a mi cuerpo a llevarse cualquier bloqueo o cualquier enfermedad o cualquier miedo que yo tenga. Y el agua también es muy importante. Aquí les doy un truco de la medicina ayurvédica. Entre más pura es mejor, es cada vez más difícil conseguir agua pura. Los tratamientos del agua le agregan al agua sales, minerales y le agregan elementos que son un poco más densos. Pues el truco en la medicina ayurvédica se llama la terapia del agua caliente. Y consiste en hervir agua de la llave, agua común y corriente. La pones en una olla con una tapa y en el momento que comience a hervir la dejas 10 minutos. Y después la dejas reposar para que todas estas sales y todos sus contaminantes, digamos, se puedan depositar en la parte más baja. Y tú esa agua la pones en un termo que mantenga la temperatura. Tú lo que tienes que hacer es tomar media tacita de agua cada media hora, cada hora, durante todo el día, más o menos por 8 días. Y lo que hace esta agua caliente al entrar en tu cuerpo es llevarse todas las impurezas, todos los desechos, todas las toxinas que tienes que eliminar. Y hay una pregunta que me pareció muy curiosa cuando hacía yo la clase, repito, de medicina ayurvédica. El médico nos decía, alguien preguntaba, yo a esa agua le puedo poner limón o le puedo poner té porque a la gente le parece extraño tomar agua caliente sola. Y el médico nos dijo, ustedes, unos platos después de comer, bien untados, con la comida que comieron, lo lavarían con té o lo lavarían con agua caliente. Y yo creo que es una respuesta muy clara, pero yo sí los invito a que prueben esta terapia de agua caliente porque es absolutamente mágica y poderosa. Cristina, y a los que consumimos mucha agua, 12, 13 vasos de agua al día y no tenemos el manantial puro al lado, ¿qué podemos hacer? Pero obviamente hay filtros, pero vámonos a lo más básico, ¿qué se puede hacer para tomar agua en casa cuando no hay filtros y cuando no hay estas soluciones? Pura, como dices tú, lo más práctico es el filtro, pero si no lo tienes es hervirlo, así como te acabo de decir, y tú la puedes tomar también fría. Por ejemplo, el agua que puedes tener en tu dispensador de tu nevera puedes hervirla y puedes utilizar agua hervida 10 minutos, pero los 10 minutos son muy importantes porque es el estudio que ellos hacen del tiempo que se necesita para que todas las impurezas del agua decante. Vamos con el cuarto principio. Nos vamos con el cuarto principio y ya nos vamos a los dos más sutiles, estos dos tienen una relación muy concreta y tenía muchas ganas de hablarte de ellos porque este año y medio de pandemia nos impidió nutrirnos de estos dos principios fundamentales, los otros dos flujos de energía que son el aire y el sol. El aire puro es un alimento importantísimo para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, pero también para nuestros cuerpos más sutiles, para nuestras emociones. Estar al aire abierto definitivamente te recarga y te ayuda a sintonizarte con la energía de la naturaleza, que es de contemplación, que es de paz, que es de tranquilidad. Resulta que en nuestra vida moderna muchos practican ejercicio, pero deciden practicar ejercicio en el gimnasio, entonces hacen ejercicio para mejorar su capacidad respiratoria, por ejemplo, pero en un ambiente cerrado. Entonces la invitación en este momento es que salgamos, estuvimos mucho tiempo cerrados y estamos en este momento padeciendo y es lo que encontramos en la práctica clínica, los problemas sean emocionales y físicos de esa falta de aire puro y de esa falta de sol. El sol con el aire van conectados porque podemos disfrutar de estos dos alimentos o de estos dos flujos de energía vital para nuestro cuerpo, caminando al aire libre, haciendo ejercicio, los que les gusta hacer ejercicio, disfrutándose de aire puro que de luz solar. Y en la luz solar hay una cosa muy importante, claro, luz solar, aprovechamos de la luz del sol solo cuando vamos a vacaciones y nos ponemos en vestido de baño horas enteras a tomar la luz solar. La luz solar, según los principios de la medicina ayurvédica, la más importante, Dianita, es la que tenemos al amanecer y al atardecer. Es la luz solar más cargada de energía y te voy a explicar por qué. El momento del amanecer es el momento más yin en lo yin, según los principios de la medicina china. Yin es todo lo que es frío y es oscuridad, la noche es yin. Pero el momento más yin en yin es el momento antes, segundos antes del amanecer y es cuando la energía del sol viene con más fuerza vital, con más recarga. Si estás cansado no hay nada que te tonifique más que salir a caminar 5 y media, 5 y 45 y mientras caminas recibir esos primeros rayos del sol, que son los más poderosos. Y lo mismo sucede en el momento más yang en lo yang del día, que es el momento del atardecer. La tierra ha recibido sol durante todo el día y ya antes de ponerse el sol es el momento de máxima energía. Entonces yo los invito, por ejemplo, a meditar o a caminar, como te decía, al amanecer o al atardecer. O quien no madruga o quien el atardecer no le gusta mucho, pues puede tomar sol también a mediodía. Lo importante es que esta fuerza vital entre en nuestro cuerpo. Aquí hay una cosa muy importante, Diana, y quiero hacer claridad de esto. El trabajo con la pandemia en las casas nos ha llevado a pasar mucho tiempo encerrados en casa. Bueno, entonces los invito a salir, a tomarse una pausa y a caminar. No sirve mucho tiempo, pueden ser 15 minutos de aire y de sol. Si no pueden, abran las ventanas de su casa, permitan que el aire circule, que el aire se renueve. Si tienen una ventanita por donde entra el sol, acérquense a esa ventana en el momento en el que el sol llegue directamente a ella. Pero permítanse recibir este flujo de energía. Muchos de los problemas que estamos viendo ahorita de depresión, de falta de energía física, de desmotivación, tienen que ver con esta privación de estos alimentos vitales que nos faltaron durante este año y medio. Y muchos de estos problemas mejoran notablemente en contacto con la naturaleza, en contacto con el aire y en contacto con el sol. Y en contacto con nuestra verdadera respiración. Respiramos para estar vivos. Respiramos todos los seres humanos sin excepción. Pero de ahí a saber respirar, hay un espacio bastante grande. Hola, soy Sandra Paulina, practicante de Kundalini Yoga. Y hoy te traigo una meditación para el equilibrio emocional. Para esos momentos en los que sientes que hay una circunstancia que te sobrepasa, que hay una persona que te molesta, que hay una situación que te mortifica. Entonces vas a buscar un lugar tranquilo, te vas a sentar cómodamente, te vas a dar una especie de abrazo, solo que vas a llevar las manos debajo de las axilas, con los índices que dan hacia arriba. Cierras los ojos, vas a mirar en el entrecejo y vas a respirar profundamente. Es decir, es una respiración yógica que involucra el estómago, el pecho y la clavícula, como lo vimos en otra capsulita anterior. Entonces cierras los ojos, respiras profundo, muy despacio. Ojalá pudieras hacerlo en 20 tiempos, 10 tiempos inhalando y 10 tiempos exhalando. Si no te da, hazlo en menor tiempo, en 5 tiempos, en 4, pero que te permita poco a poco ir subiendo los tiempos y que la respiración se vuelva mucho más y más profunda. Algunas recomendaciones para las personas que apenas están empezando en esto, Cristina, quieren aprender a conectarse realmente con su respiración. Y conectarse con la respiración, eso es meditar. La gente tiene una idea de meditar, a veces muy lejana a lo que realmente es. Meditar es conexión. Y conexión puede ser que te quedes mirando un árbol concentrado en la belleza del árbol, en la belleza de una flor, conectado con tu respiración o con los latidos de tu corazón. Ahí empezaste. ¿Cómo hacemos de verdad para hacerlo conscientemente y que corra todo ese flujo de la vida por nuestro cuerpo? Así es, meditar es contemplar, es la definición del sánscrito, meditar es ser felices con lo que ya somos. Entonces disfrutar de eso que somos y la respiración consciente de Anita es muy importante. Hablamos del aire puro, pero hay que estar abiertos a recibirlo, la energía hay que abrirse a recibirla. Y respirar conscientemente, hemos hablado aquí también varias veces de la respiración del corazón, pero vamos un poquito atrás, respirar conscientemente es simplemente hacer conciencia del aire que entra en nosotros y del aire que sale. Así como les explicaba lo importante que es energizar el agua o el alimento, podemos también en profunda gratitud recibir el aire y sentir cómo va entrando en cada segmento de nuestro cuerpo y podemos además visualizar con el aire una luz blanca, por ejemplo, de purificación que entra y limpia nuestro cuerpo, que lo nutre y lo entregamos y lo devolvemos a la naturaleza con profunda armonía y en perfecto equilibrio. La respiración, fíjate, que es un movimiento en equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Entonces también agradecer ese reflejo, porque es un reflejo la respiración y hacerlo a conciencia, es decir, respiro conscientemente y respiro vida, introduzco la vida en mí. Eso es lo que significa también respirar. Este ejercicio, cuando uno no se puede dormir, de respiración es bien poderoso. Tú empiezas a hacer conciencia de tu respiración, a inhalar contando cinco, retener contando cinco y a exhalar contando cinco y mágicamente vas cayendo en un sueño profundo, delicioso. Además duermes mejor que siempre. Claro, le das un ritmo perfecto a la inhalación, al mantener la respiración y a exhalar. A mí me gusta mucho en la respiración del corazón, lo utilizamos los números 3, 6 y 9, porque tienen una magia poderosa, nos conectan con nuestra divinidad interior. Entonces los invito, porque no todo el mundo tiene una capacidad pulmonar para respirar inmediatamente nueve, hacer tres, mantener tres y exhalar en tres y después seis y después nueve. Y conectémonos también con la magia y el poder del 3, 6, 9. Alimentación, pensamientos, agua, sol y respiración. Qué bonito regalo nos dejas el día de hoy. Además con secreticos ayurvédicos bien importantes de la medicina china también, que nos hacen aprovecharlos al máximo, incorporarlos a nuestra vida y empezar a elevar nuestra energía vital. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre por regalarnos tanto poder en estas conversaciones. Gracias a ti por invitarme y por poder compartir esta sabiduría ancestral. También. Feliz de estar aquí. Esta es tu casa, siempre lo será. Besitos para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Recuérdenlo una vez más, alimentación, pensamientos, agua, sol, respiración. Cinco elementos. Si quieres ser feliz es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.